Hoy les tengo una noticia que les va a encantar si son apasionados del fútbol. Anoche, en un partido emocionante, la Liga MX le ganó a la MLS en el Skills Challenge por 2 a 3. Así es. Nuestros jugadores nos mostraron su talento. Desde el inicio se veía que ambos equipos llegaban preparados. Los jugadores nos deleitaron con sus habilidades en retos de precisión de pases, control del balón y, como no podía faltar, los espectaculares tiros libres. Fue un evento lleno de adrenalina y puro talento. El marcador se mantuvo reñido durante todo el desafío. La MLS no se quedó atrás y peleó hasta el último instante. Pero al final, la Liga MX se impuso con un golazo que nos dejó a todos impresionados. ¡Qué manera de cerrar el encuentro! Este triunfo no solo es importante por la victoria, sino porque nos confirma que el nivel de la Liga MX sigue siendo de primera. Nuestros jugadores demostraron que tienen la técnica, la estrategia y la pasión para destacar, y nos hicieron sentir muy orgullosos. Así que prepárense para más emociones en los próximos enfrentamientos. Esto apenas comienza y seguro veremos más duelos épicos entre estas dos ligas. ¿Qué les pareció el partido? Compartan sus comentarios conmigo. Si les gustó el video, denle un like y suscríbanse para más contenido de fútbol. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Que viva el fútbol!